Lino, es poco tiempo, pero me imagino que tú ya tienes una idea de lo que tienes. Un equipo rápido, defensivo, muy bueno, con buen picheo y expectativas abiertas. ¿Cómo tú piensas que está la Saino? Sí, yo pienso que estos dos primeros juegos nos han dado a nosotros los parámetros para ver cómo están los muchachos. No es sorpresa para nosotros el picheo, lo hablamos en principio, por eso se entrenó temprano. Picheo joven, extraordinario. Igual que los muchachos jóvenes a la ofensiva, los jugadores de posición, han sido bien. Me gusta mucho cómo defendemos, me ha gustado mucho el alcance. Ibañi ha demostrado un alcance increíble en tercera, parece un campo corto en tercera base. Y ese aspecto nos llena de satisfacción. Sí, tenemos que mejorar un poquito, minimizar los strikeouts, los punches. Nos hemos punchado 20 veces en 15 innings. Es mucho, pero yo estoy seguro que vamos a hacer los ajustes. Esto está comenzando, pero sí, de verdad que muy contento con la labor realizada de los muchachos. Bueno, tú tienes en el campo de juego al pick, al prospecto número uno de Texas, pick número uno de Las Águilas. Tienes otro pick número uno que entra hoy, Víctor Robles. ¿Cómo tú te vas a manejar con tanto talento? No, es increíble, de verdad. Hoy el dolor de cabeza de tener a esos muchachos ya aquí y los que siguen llegando. Mañana llega al país Juan Carlos Pérez, va llegando Ronnie, ya está por ahí. Se va poniendo difícil, pero es un dulce problema que tenemos nosotros como organización. Y va a estar interesante, nosotros tenemos mucha profundidad. Esta organización ha trabajado para ellos y nada, seguir buscándole. Nosotros vamos a estar bien porque nosotros tratamos de confeccionar esto para beneficio del club. Y los muchachos son muy disciplinados y pacientes, que es lo más importante. Correcto. ¿Qué tú esperas esta semana? Estas primeras dos semanas, ¿qué tú esperas? Pues mira, nosotros seguir lanzando y jugando buena defensa. Si nosotros jugamos la defensa como lo estamos haciendo, comenzando la temporada, eso nos va a garantizar muchas victorias. No solamente en el infil, en el outfield. Ayer Grullón no tuvo su mejor juego, pero sabemos la calidad defensiva que es él. Nosotros tienen el apoyo completo mío y de todo el equipo. Entonces, seguir mejorando. Nosotros tenemos mucho espacio para mejorar, mucho margen. Lo importante es que nosotros ya sabemos jugar y sabemos conseguir victoria. Correcto. Muchísimas gracias, Lino, y buena suerte. Saludos, gracias.